En un hecho sin precedentes, miles de personas reunidas en la Alameda de León disfrutaron de un espectáculo aéreo ofrecido por la Fuerza Aérea Mexicana, que en este año se sumaron a los festejos del 482 aniversario de la ciudad de Oaxaca. Con magistral destreza, pilotos integrantes de la Base Aérea Militar Número 15 realizaron impresionantes acrobacias en el aire, matizando el cielo oaxaqueño con los colores que representa la enseña nacional y que orgullosamente nos identifica como mexicanos. Este espectáculo aéreo es resultado de la coordinación institucional entre el municipio de Oaxaca de Juárez y la Base Aérea Mexicana Número 15, que dirige el Comandante General de Ala Piloto Aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo, Javier Cortés Méndez. Gobierno de Oaxaca de Juárez, donde las cosas buenas ya empezaron.